¿Sabías que puedes cancelar tu pedido directamente en tu aplicación BIS? Aquí te enseñamos cómo. Como primer paso, ingresa a la sección de tu perfil y en el apartado de pedidos, selecciona el pedido que deseas cancelar. Paso 2. Solicita la cancelación de tu pedido en este botón. Recuerda que debes esperar por lo menos 15 minutos de haber realizado tu pedido para poder cancelarlo. Paso 3. Te aparecerá una pantalla con la pregunta ¿Por qué deseas cancelar tu pedido? Selecciona el motivo que mejor se ajusta a tu caso y haz clic en el botón Solicitud de cancelación. Y listo, te aparecerá el detalle de que tu solicitud ha sido enviada. En esta pantalla puedes ver el estado de cancelación pendiente de tu pedido. Si cumpliste todos los pasos correctamente, tu pedido será cancelado en 20 minutos. Es importante que tengas en cuenta estos pasos. La hora de cancelación. Tu pedido solo podrá ser cancelado hasta las 6 de la tarde del día anterior a tu entrega. Pasado a este horario, el botón para cancelar tu pedido va a desaparecer. Ahora, si ya pasaron las 6 de la tarde y deseas cancelar tu pedido con entrega de mañana, debes comunicarte con BIS al 1-800-012345. ¿Cuándo no se puede cancelar un pedido? ¿Cuándo tu pedido tiene un bono de redención o una redención asociada? Y combos. Si tu pedido tiene agregado más de un combo con el mismo producto, no podrás cancelarlo. Por ejemplo, si tienes un combo de Pilsener y Corona y un combo de Club y Pilsener, no lo vas a poder cancelar. Listo. Así de fácil y sencillo es cancelar tu pedido en BIS. No necesitas hacer un ticket ni llamar a tu asesor de ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!